La verdad que es una lastima porque habíamos remontado un 2 a 1 que en estos campeonatos es difícil hacerlo faltando dos minutos no empatan un partido y que prácticamente ni teníamos en la mano y son cosas del fútbol, a veces ganas, a veces sobre la hora te empatan, sobre la hora lo perdés pero gracias a Dios hicimos un buen partido, hicimos un buen partido y esto continúa tenemos un duro compromiso la semana que viene con Huracán que nos enteramos que perdió, espero que la gente se haya ido conforme con la entrega, con el corazón se peleó hasta lo último y lamentablemente la última jugada se nos escapa del triunfo pero dimos lo que tuvimos, hasta lo último entregamos lo que no teníamos y bueno, se nos escapa del final una lastima ¿Por desconcentración? Quizás sí, porque somos 16 que entramos, más los que están afuera y todos tenemos que tener la misma concentración quizás yo, quizás alguno de los muchachos se durmió y bueno, entró solo hizo lo que tiene el fútbol, te dormís en una y te enlaen boca y te lamentás después ¿Qué rescatas de esto? Rescata la entrega de los muchachos que la pelearon hasta la última que te repito que es duro revertir un resultado en estos torneos y bueno a seguir hay que seguir mejorando, recién es la segunda fecha, no tenemos nada perdido y esto continúa, hay que seguir mejorando, esto recién empieza y no podemos desaprovechar más ninguna oportunidad Decías que tenían que, que tienen que seguir mejorando, ¿en qué? Quizás en algunos sentidos tácticos, en la concentración más que nada y bueno, en algunas otras cositas, pequeños detalles que son lo que te llevan al triunfo, al empate en los últimos minutos como nos empataron en este partido Bueno, ahora para empezar a sumar a los de tres, ¿fantas tienen dos oportunidades más acá ante su gente? Bueno, tenemos dos finales más que con el apoyo de la gente espero que siga apoyando que todavía no tenemos nada perdido que siga apoyando, que no se preocupen que este equipo deja todo hasta lo último y que vamos a representar al pueblo de la mejor manera no queremos dejar mal parado al pueblo y menos a la institución y a ningún club de Hitilipi que en sí representamos a todos así que, que se quede tranquilos que vamos a perderlo hasta lo último y no quedando final la marca en casa sí que merece una sola CV Gracias.